los pensamientos oscuros de pronto una persona empieza a experimentar en un determinado lugar en una relación que hay mucho pensamiento oscuro mucho pensamiento negativo mucho pensamiento conectado al enojo a la ira un ejemplo de ese pensamiento oscuro es la consulta que me hizo una persona recién una mujer me dijo rodrigo siento ganas de pegarle a mi esposo nunca me pasó estamos mal en este momento pero siento ganas de pegarle estoy preocupada nunca sentí esto los pensamientos oscuros están muy conectados a la energía no son sólo un producto de la mente los seres humanos tenemos una mente estados mentales emociones todo esto generó influencia sobre el cuerpo físico y también sobre la energía porque somos energía tenemos cuerpos energéticos ahora si hay malas energías esas malas energías van a afectar a nuestro cuerpo energético a nuestros chakras a nuestro cuerpo físico y a nuestra mente entonces esa podría ser una de las explicaciones de por qué aparecen pensamientos oscuros no yo hace unos años atendí hace unos siete años más o menos a un hombre que vivía en con una mujer en un lugar de muy mala energía que era la casa de esa mujer entonces él puntualmente salía a la noche a dar una vuelta porque no se podía dormir a un jardín o a un patio y en ese patio en ese lugar preciso empezaba a tener pensamiento completamente completamente negros oscuro rabia frustración que en definitiva era la carga energética del lugar ese por lo que había pasado que no viene al caso comentarlo y además era la carga energética de esta mujer como esta mujer vibraba ir a frustración falta de realización entonces este hombre no es que este hombre era la víctima el bueno y la mujer era el malo no estaba energéticamente ocurriendo eso entonces la persona en algún punto sintonizaba en ese jardín en ese patio cada vez que iba a ese lugar se cargaba de ira es la energía del lugar no sólo del lugar preciso ese de la casa sino de la casa de la persona de la mujer está eso no hace malo a sino que puede ser que uno no ha sanado distintos aspectos no curado no evolucionado entonces uno está vibrando en un nivel muy bajo hay mucha ira y mucha rabia y mucha impotencia hay falta de realización son cosas que nos pueden pasar a los seres humanos ahora si tú recibes todo eso energéticamente y te afecta y te hace mal tú tienes que buscar una solución tú tienes que buscar una solución ahora no necesariamente se ve afectado en nuestro campo energético por brujería se ve afectado también por las energías de la persona por ejemplo con la que tenemos sexo entonces si tú te involucra sexualmente con alguien estás intercambiando la energía con esa persona eso es un proceso alquímico no es sólo una cuestión química donde es todo corporal es todo físico no sino que también es es un interactuar energético entonces y esto le pasa a veces a muchos hombres que tienen relaciones con mujeres promiscuas por ejemplo no con prostitutas bueno tú vas tiene una relación con una prostituta vas a intercambiar tu energía y la energía de la prostituta puede ser muy mala porque está con muchos hombres todos los días con distintas energía mucha frustración entonces te vas a pegar eso y por ahí te pegas entidades también que es un tema que que bueno lo hablaré en otro momento no el sexo las entidades por supuesto que todo esto que estoy diciendo es mi opinión solamente mi opinión entonces puede haber muchos motivos por los cuales uno tenga de pronto mucho pensamiento oscuro que antes nunca tuvo y que tenga un origen energético y que no necesariamente sea brujería ahora también hay que entender que los pensamientos oscuros vienen de las frustraciones internas de las heridas emocionales no sanada entonces por ejemplo en el caso de la persona que me habló hace un rato sin decir mucho detalle por la cuestión de respeto si a ti te ha ido muy mal en el amor en la vida y eso no lo ha sanado y hay cuestiones de de miedo de inseguridad interna es probable que tú tengas mucha frustración y mucha ira entonces de pronto conoces a un hombre porque vos no llevas mucho tiempo en la relación todo parece bonito todo parece feliz es el amor al parecer este hombre es un hombre medicina un hombre que te trae el amor como nunca antes alguien y de pronto las cosas empiezan a fallar va a haber problemas como puede ocurrir en cualquier relación no las relaciones no son perfectas acontecen crisis entonces se empiezan a bloquear un poco las cosas y ahí de tu inconsciente brota toda la energía del miedo y de la frustración porque sentís que estás repitiendo ahora la historia del pasado entonces empiezan los pensamientos conectados a la ira al odio al enojo al coraje que esto de esa frustración herida emocional entonces empezás a pensar sin programar lo vos de manera automática en pensamientos que tienen que ver con castigar a este hombre porque vos no has sanado las relaciones anteriores y no has perdonado a los hombres anteriores que han pasado por tu vida ni te has perdonado a ti ni ha hecho una sanación profunda entonces la mente produce pensamientos oscuros quisiera pegarle a la persona quisiera pegarle a mi esposo actual a mi pareja actual rodrigo y claro como yo nunca me pasó esto yo creo que son los muertos que son las entidades que me han tirado entonces lo que va a pasar es que uno siga el camino de la vida con toda esa frustración interna con toda esa esa herida emocional esa herida energética y uno no se dé cuenta que es uno y siga culpando a la brujería porque esto desgraciadamente pasa todo el tiempo la persona no pueden mirar dentro de sí y sólo están buscando la causa afuera en la brujería ni siquiera en la energía del lugar ni siquiera en la energía de la pareja ni siquiera en otras cuestiones energéticas sólo se enfocan puntualmente en brujería y eso es un problema porque no ayuda a solución se hace en un tipo de limpieza que no ayuda a sanar tu herida emocional no ayuda a sanar la relación o no ayuda a sanar la energía del lugar entonces esta es la respuesta que le doy a la persona